¡Qué pachanga! Yo soy Shaspi y el mundo de las caricaturas siempre ha querido dar el salto a la vida real. Y casi nunca sale bien. Estas son las 8 peores películas que combinan live action con animación. Y sí, van de malo a peor. Número 8. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. La segunda película de Bob Esponja llegó después de varios años y tras el éxito de la primera, pensaron que echar toda la carne al asador era igual a convertir a nuestros personajes en superhéroes, sacarlos al mundo real y hacerlos pelear contra una superestrella del cine como Antonio Banderas. ¿Por qué inclusivos? Pues vaya que salió mal y si bien la película no es una porquería y la primera mitad está bastante interesante, sí creo que la resolución del final y las locuras que ocurrieron fueron más porque ya no supieron cómo continuar y terminar la película. Pero al menos, aunque fue extraña, no se siente genérica. Número 7. Alvin y las ardillas. Unas ardillas que hablan y cantan adoptadas por un hombre soltero de mediana edad fue una gran idea para una caricatura, discos y mucha fama en el siglo pasado. Pero en la actualidad se siente un tanto ridículo. Y más si piensas traerlo a la vida real. Y es que aunque sus canciones y momentos musicales funcionaban muy bien, pues usaron canciones actuales, la historia no solo raya en lo ridículo, sino que se vuelve tediosa de ver. Aún así, la película no fue tan mala como para odiarla y probablemente haya mucha gente a la que le guste. De hecho me incluyo, pero sí fue lo suficientemente mala y rara como para estar en este top. Número 6. Garfield. El gato anaranjado dormilón que odiaba los lunes, adoptado por un hombre de mediana edad. Esperen, ¿qué rayos tenían los 80 con los hombres solteros adoptando animales? Bueno, era una buena idea. De hecho, esto comenzó como una historieta sumamente exitosa que salía en un periódico en Estados Unidos. Y que eventualmente se convirtió en una caricatura muy exitosa. Obviamente, el siguiente paso era una película. Pero nuestro gato favorito dormilón y comelón se acabó convirtiendo más en una fórmula para el desastre. Más que tierno, era molesto, destructor y viéndolo en la vida real hasta cruel. Si bien la película a mí me gustó en su momento, creo que viéndola en la actualidad sí califica como para ser una muy mala movie. Y el doblaje de Adrián Uribe, no estoy seguro si ayudó o lo empeoró. Número 5. Tommy Jerry. La más reciente de todas las películas de este top. Hay una reseña en el canal por si la gustas ver. Pero básicamente intentaron mantener la fórmula cómica de puros golpes en un ambiente muy extraño. En el que todos los animales son animados. A nadie le parece raro que un ratón escriba y contratan a un gato en un hotel. Todo habría estado más o menos bien, pero la historia es absurda, sin corazón, genérica y acaba siendo hasta aburrida. Número 4. Los Pitufos. La mafufada más grande de las caricaturas, pero que todo el mundo amó, terminó siendo la mafufada más grande de este top. Y es que no solo los pitufos atravesaron a otra dimensión, sino que acabaron en Nueva York, en una película protagonizada por Neil Patrick Harris. Estos seres asombrados por cómo era nuestro mundo son perseguidos por Gargamel. Y aunque esta movie tiene sus puntadas y momentos divertidos, no negarás que es la cosa más extraña y nada funcional del mundo. Número 3. El Oso Yogi. Si de por sí a mucha gente le caía mal el Oso Yogi por ser tan bonachón y tonto, trayéndolo al mundo real en Yellowstone se volvió mucho peor. A mí en lo personal, los personajes me encantaron y me cayeron bien, pero la trama de la película dejó mucho que desear. Y el humor de Yogi funcionaba solo con Yogi. Pues al ver eso mismo con los humanos reales, era muy incómodo de ver y causaba muchísimo cringe. Número 2. Rocky y Bullwinkle. Al haber sido ultra famosos en su tiempo, intentaron volver en el 2000 cuando ya muy pocos los conocían. De hecho, de eso va la trama de la película. Ellos dos se escapan de su show animado e intentan funcionar en el mundo real actual. Sin embargo, había una combinación de humanos normales y humanos que se comportaban como caricaturas. Sumándole a la pésima animación de los protagonistas y que parecía todo sacado de un episodio muy largo de su show, esta película, a pesar de su gran casta entre los que destacan Robert De Niro, John Goodman y Kenan y Kel, que en ese momento eran la bomba, fracasó rotundamente. Antes de llegar al número 1, he aquí algunas menciones horroríficas. Garfield 2. La secuela de algo malo que salió incluso peor. Los Pitufos 2. La secuela de algo malo que no salió peor, pero tampoco mejoró mucho. Alicia en el País de las Maravillas. No sé si esto es animación o live action o ambas, pero a muy pocos les gustó. Número 1. El Pájaro Loco. Esta película fue tan mala que ni siquiera se terminó de estrenar a nivel mundial. Donde más pegó fue en Brasil, ya que allá, hasta la fecha, El Pájaro Loco sigue siendo un éxito. Sin embargo, la película es horrible. Si pudiéramos definirla de algún modo, sería que es súper genérica y casi casi de molde prefabricado. El personaje en la caricatura es molesto, pero en la película quieres arrancarte los ojos y oídos. La animación está ok, pero las actuaciones son malísimas. Y en muchos momentos hacen muy notorio que el personaje es animado, pues no saben actuar con la nada. Sin duda, esta película tiene muy merecido el número 1 de este top, a pesar de que muchas otras también se lo merecían. Pero no quiero acabar este top con tanto hate, pues hay muchas películas que sí funcionaron en esta fórmula. Y creo que es importante mencionarlas aunque sea. Películas como Space Jam, Casper, Mary Poppins, Stuart Little y quien engañó a Roger Rabbit. Pero bueno, que se entienda que no es algo que no pueda funcionar. Simplemente es algo que se tiene que pensar mejor y no hacerlo solo porque se puede y para ganar dinero. Yo soy Shaspit, no olvides suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita y compartir con todos tus amigos. Yo te veré la próxima vez. ¡Pásala chido!